la semana no podía comenzar de forma más complicada las bolsas europeas se dejan a estas horas en torno a un 2% y atención porque el IBEX 35 ha perdido el soporte técnico que tenía en los 9.428 puntos ahora mismo el selectivo español está tratando de respetar ese nivel psicológico que tienen los 9.400 pero como les decimos ha dejado atrás este nivel técnico muy importante el resto de bolsas europeas también los están haciendo muy mal y todas ellas afectadas por las últimas noticias relacionadas con la propagación del coronavirus ya son más de 80 los fallecidos y 2.700 los infectados pero además de esta noticia muy negativa hay otras igualmente desfavorables esta noche se ha conocido que ha habido bombardeos sobre la embajada de eeuu en bad duck parece que no se han lamentado víctimas mortales y hace unos momentos se ha sabido que se ha producido un nuevo accidente de un boeing a bordo del cual viajaban 83 personas todo esto está creando un caldo de cultivo muy desfavorable para las bolsas no sólo a este lado del atlántico los futuros estadounidenses se dejan a estas horas en torno a un 1,5% dentro del IBEX 35 están cayendo sobre todo con más fuerza los valores relacionados con el turismo ahí tenemos a Meliá a IAG a Amadeus descendiendo en torno a un 5% pero es que realmente están cayendo todos los títulos ahora mismo ninguno cotiza en positivo desde el punto de vista empresarial hoy aquí en España tenemos que hablar de esa noticia más destacada de la dimisión de Jordi Sevilla que mañana hará efectiva el consejo de administración de redes eléctricas según distintos medios por los choques por las tensiones con la ministra Rivera y en cuanto a otros asuntos destacados tenemos que hablar recuerden de una semana que está cargada de citas importantes está esa reunión de la reserva federal la reunión del banco de Inglaterra y además se conocerán todos los resultados de los bancos cotizados en España se lo iremos contando todo minuto a minuto Gracias por ver el video